Han llegado los spoilers del capítulo 270, el penúltimo de Jujutsu Kaisen, advierto de spoilers y toca hablar acerca de esta última misión como se titula. Hay muchos temas de los cuales hemos hablado en el canal, en este caso volvemos a centrarnos en Tsumiki y su despedida con Megumi. Shoko lleva a Megumi hasta la tumba de Tsumiki para que finalmente se despida de su hermana. Durante su conversación con Itadori cuando su cuna estaba poseyendo su cuerpo, este le declaraba que él nunca quiso ser hechicero y que en realidad siempre quiso vivir con su hermana. Lamentablemente Satoru Goyo acabó con Toji Zenin y tuvo que hacerse con el pequeño Megumi y le enseñó hechicería. También gran parte del conflicto que giraba en torno a Megumi era exorcizar a la maldición que se había alojado en el cuerpo de Tsumiki y le estaba absorbiendo, drenando su energía vital y algún día acabaría con ella. Esto me encanta porque plantea precisamente muchos de los elementos que tienen que ver con la pintura de Kusosu o las nueve etapas de la putrefacción. Acá se describe cómo los monjes hace mucho tiempo apreciaban los cadáveres de las doncellas y pues la primera etapa era justamente cuando parecía estar dormida, la cual representaba a Esuo, es decir, a uno de los hermanos de Choso e Itadori. Eso es la etapa en la cual el cadáver poco a poco se va quedando duro cuando aparece el rigor mortis y la doncella parece estar dormida. Pues así parecía Tsumiki como dormida, como un cadáver que simplemente no se iba a pudrir, como una pintura tal cual representaban los monjes budistas, como si estuviese durmiendo. Acá describían que era el momento en el cual el cuerpo era protegido por los seres queridos. El alma ya se había ido, pero los seres queridos estaban ahí. Esto se ve representado muy bien en el arco de El Origen de la Obediencia, que es cuando visitan este lugar natal de Fushiguro y descubren quién era realmente en la secundaria. Por lo que para mí es muy importante cómo le han dado este cierre a Tsumiki. Shoko se siente bastante bien de poder ayudar a Megumi a enterrar a su hermana y dice que tiene cierta deuda con ella misma con lo ocurrido con su gurú Geto, ya que ella jamás pudo enterrar su cuerpo porque claramente Kenyaku entró en escena. Shoko menciona que espera que Tsumiki se vea muy linda en el cielo, aunque Megumi dice que no cree en esas cosas. Algo importante es que también Shoko decide que es momento de dejar los cigarrillos y fumar después de esta conversación. La problemática es en torno a los restos de Tsukuna, el alma de Tsukuna que se fue desprendiendo de Fushiguro con los golpes de Itadori. Esto ya se había planteado en Shinjuku, que los golpes de Itadori desprendían el alma del rey de las maldiciones y que ahora sin Tengen existe un gran peligro para Japón. Y es que las barreras mágicas van a comenzar a colapsar y todo el país correrá peligro. Por lo que ahora buscan recolectar todos estos restos de Tsukuna para que no regrese y colocarlos donde estaba el maestro Tengen para tener un tanto más de tiempo. Utahime menciona que los restos de Tsukuna en algún punto deben morir o apagarse. El juego del sacrificio ha concluido oficialmente según palabras de Maki. Megumi, Yuji y Hana Ángel se encuentran trabajando en el problema de las barreras y salvar a los inocentes y civiles. Así que los problemas no han terminado, Maki menciona que irá al extranjero a ayudar a las personas que quedaron atrapadas en el juego del sacrificio. También que a pesar de que todo esto ha terminado, las maldiciones ahora son de conocimiento público. Así como había planteado Kenyaku, ahora los humanos son vistos como los contenedores de estas maldiciones. Y también la energía maldita y los jugadores vistos como energía limitada como había ocurrido durante el juego son una gran problemática del mundo de Jujutsu. Dando a entender que no es momento de salir a la luz sino de ocultarse un poco. Charles, el mangaka que se enfrenta a Hakari en la Rueda de la Fortuna, el cual mencionaba que el arte no tiene que ser realista. Y si quieres algo realista que mires una fotografía, se encuentra desarrollando otro manga como le había prometido a Hakari. Takaba vuelve el gran crack, pues aparentemente no estaba totalmente muerto. Otro personaje revivido por Gege. Que realmente para este punto ya no me sorprende, pero he de decir que el momento de Takaba, me parece que lo debieron dejar así, era perfecto. Como si se quedaba dormido en un gran sueño. Bueno, Takaba se encuentra hablando con alguien, haciendo nuevos chistes. Y al parecer el Takaba comediante aún no ha muerto. Y se encuentra tapando el rostro de alguien que tiene el mismo tipo de pelo que su gurugueto. Es decir, como en su batalla contra Kenyaku. Y ambos tienen una camiseta negra. Como si hubiese regresado Kenyaku o más bien Geto de alguna manera. Son viñetas muy raras que parecen distar de un final muy feliz. Hana y Megumi se reencuentran. Me encanta esta parte porque justo cuando su cuna le daba el dedo a Megumi para que se lo coma y se convierta en su contenedor. Hana era la primera que iba a buscar de regreso a Fushiguro. Megumi dice que va a tomar responsabilidad por todo lo ocurrido. Aunque ella le dice que no se trata de eso y que espera que algún día se casen. Ya que desde que se conocieron Hana estaba obsesionada con él. Un gran problema es que hay maldiciones que están atacando a los japoneses y cobrando víctimas. O sea, ha comenzado un nuevo problema. Y estas maldiciones parecen atacar los ojos de las personas dejándolos kawaii. Así como el resto de su cuna que quedó, como que ahora estos restos se alojan en la gente y se convierten en maldiciones las cuales cobran la vida de las personas. Por último aparece un usuario de maldiciones que los pone en una encrucijada. Y el último capítulo promete tener una gran página a color. Y la verdad todo se nota como una continuación. Hay rumores que Jujutsu Kaisen o al menos lo que conocemos como Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen únicamente abarcará la historia de su cuna y así como Chen Soman va a tener una parte 2 indefinidamente. No me hagan mucho caso, pero todo parece plantear una futura problemática en el mundo del Jujutsu Kaisen. Y lo que sería la asimilación de Tengen. Porque aún lo que se quiere dar a entender es que las maldiciones están ahí. Están atacando a las personas y los restos de su cuna son una problemática importante. Así como todo lo que había ocurrido entre países a través del juego del sacrificio. Por lo que las problemáticas no han terminado. Y este último capítulo lleno de diálogo con el regreso a Takawa entre otras cosas. Si se siente muy raro y se siente como el final de la parte 1. Que va a haber una parte 2. Y yo creo que Gage estaría buscando irse a la ultra jump o desarrollar un manga. Pues con una clasificación más alta de edad. Para desarrollar otras cosas. Es la sensación que yo tengo. Que el autor quiere un permiso para algo y necesita tiempo. No se siente como el final de todo este mundo. Pero pues ya iremos viendo con el paso del tiempo. Ese es el penúltimo capítulo de Jujutsu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!